Preste atención para saber cuáles son las recomendaciones a la hora de cuidar de nuestras mascotas en estas fechas especiales. Y bueno, sobre todo extremar los cuidados con el tema de los perros en este caso, sobre todo por el tema de la pirotecnia que les afecta mucho a los oídos. Nosotros para eso tenemos para proveer de gotitas tranquilizantes y de comprimidos, que generalmente se les da, habitualmente le damos una hora antes como para comprobar el resultado, antes por ahí uno tiene que salir de la casa y ya sabe más o menos en qué condiciones queda el cachorro. Se lo deja acondicionado en alguna habitación, hasta música se puede poner como para que acentúe los ruidos. Entonces con eso es como que estamos un poco más tranquilos. ¿Cómo se ve esta situación justamente con otro tipo de animales, como los peces, hámster, pájaros y demás? ¿Qué cuidados hay? Bueno, los cuidados son base, o sea, lo básico sería la alimentación. En este caso, los que más sufren, digamos, por el tema de la pirotecnia son los perritos, más que todo. Hay otros, pero más que todo se acentúan ellos. En los peces, en las aves, por ahí es más tranquilo, uno en un ambiente cerrado los mantiene.